Agrio es el sabor de la noche en abandono Ser el día en que inicia el retorno Y ovo que ovo people Aquí traemos nuestro cafecito Uy del mapache Que onda raza como estamos Como les ha ido Como les va Ay primer café de la mañana gente Que onda como estamos Aquí todos Super chido Ey no encuentro Espérenme no encuentro protagonista Espérenme Ay mapache Mapache Ya estaba perdida No me acordaba No le había dejado raza Como ven Bueno sean todos bienvenidos una vez más A este su canal de coleccionismo Con el mapache cafetero En esta ocasión vamos a hacer un unboxing raza De esta cajita Ok Vean nada más que chulada No hijo de su pinche madre Selladita Vean que nos hizo el favor El compa Cristian Saluditos al compa Cristian De vendernos la En el suami Ok Es la HLH 72 956B De Hot Wheels Cars Ok Esta es la de 10 piezas Que son los Como le llamamos a estos Son los Los básicos caros Ok Porque valen 3 dólares En las tiendas Creo yo Si es que no le han aumentado Le han subido en los últimos días Creo que valen alrededor de Si 3 dólares Más o menos Ok Y es así como luce la cajita Por si la ves por ahí Ya la reconoces Ok Esta cajita Es la de los Neons Speeders Speeders Como se llama así Bueno Ahorita vamos a ver como se llama Yo los Neons Le digo El apellido Nunca me acuerdo Así es que Ni modo Este Esta es la cajita de 10 piezas Este Nos hizo el favor Cristian Ok Ahorita le vamos a dar Haque Pero también nos vendió Esta joyita Miren raza Esto que viene en esta bolsita Aquí No, 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 no Esto está hecho una belleza Lo vamos a sacar ahorita Tengo un montón de De Como, como Como, como Podríamos decirle Un montón de escenarios Tengo un montón de escenarios Como para poner Esta, esta figurita Wow Y a muchos de ustedes Ya la deben de conocer Pero la vamos a poner Por aquí La vamos a destapar Esta Aquí en estos momentos Ok Y luego Hacemos el unboxing De este Con otra perspectiva De la cámara Ok Pero ahorita Pero ahorita vamos a destapar Este porque quiero Quiero ver si Ahí está Quiero ver si gira O si se para Si se para Va a estar súper chido Miren quién es Miren nada más Quien erras Ojalá que se esté tomando Ahí la toma El mero papá De los pollitos Papá Está súper bonito No se para No 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 Si se para Ok Vamos a hacer algo Aquí Ahí está No Calma Calma Pueblo Esperen Espere Erras Tiene que pararse Ahí está Ahorita hacemos el cambio Raza Y se los voy a poner Aquí en el escenario Vamos a hacer el cambio De cámara Ok Antes que otra cosa suceda Quiero agradecer A todos los Suscriptores A todos los mapachones Que vieron de nuevo El videíto del Swamit Lo tuve que quitar Gente Porque me brincó Copyright En todo En todo el video Y Fue Fue causa De una De una canción Que está ahí Ok Esperen Me les explico algo En Filmora Filmora Es un programa De edición Ok En donde hay Música Efectos Etcétera Etcétera La gran mayoría De ustedes ya saben Más o menos Cómo va la cosa Entonces Al editar con música Para evitar Copyright Del Swamit Porque hay música Por todos lados Y brinca copyright Y cuesta mucho estar En primer lugar No tengo mixer Si yo tuviera un mixer Enorme De aquellos que ocupan Para eliminar Y subir Y quitar voces Y solamente subir La voz Pues estuviéramos bien O editar O editar En un En un Este En un sistema Más grande Un sistema Que Que te saque Nada más La voz Y quita la música Y todo eso Imagínense El trabajo Que sería Hacer eso Si aquí paso Dos Tres horas Editando Cuatro horas Cinco horas Editando un video Se imagina Lo que sería Tratar de editar Con un mixer Es imposible Es imposible Es un gasto De tiempo enorme A veces me toca Desvelarme Para lograr Hacer un videito Para lograr Hacer un videito De unos 15 20 minutos De una hora Es mucho tiempo Entonces en Filmora Existe ese Apartado de música Que puedes ocupar La música Que está ahí La regada Es gratis Porque ya lo estás pagando Estás pagando mensual O estás pagando anual La membresía Y todo eso Con ellos Y Debería ser gratis El problema Es que hay Un par de compañías Y eso va para Toda la raza No solamente para Editores O lo que sea Sino a alguien Que hace música Y sube su música Al YouTube O sube su música En cualquier parte Les voy a dejar saber Que hay dos compañías Culeras Así Como lo oyen Que si tu canción No tiene copyright Si tú no le pones Restricciones A tu canción Que es tuya Si no la registras Como tu Tu propia música Lo que sea Lo que sea Que estos hijos De su repinche madre Encuentren en YouTube En cualquier parte Si ellos lo registran Es de ellos Gente El himno nacional De mi país Está registrado Con esos malditos Y nosotros Como salvadoreños No lo podemos utilizar El himno nacional De nuestro país Ellos se lo adjudicaron Como registro propio Ok Ni siquiera quien lo hizo Sino que es alguien Que quien sabe Quien es A nivel mundial Es una compañía enorme Estos te quitan Todo tipo de música Se la adjudican ellos Y aunque tu lo hayas hecho Y aunque tu lo pelees Es muy difícil Que tu ganes Una Un litigio con ellos Es muy difícil Es muy difícil Y para mientras Te siguen brincando Copyrights Entonces De Filmora Estos cabrones Han agarrado Un montón de música Y se la han adjudicado Ellos Como propia Así que Cada vez que yo uso Filmora Para eso Tengo que No sé Tengo que esperar A ver si no tiene copyright Porque brinca copyright A veces lo puedo quitar Con Con un pleito Ok Yo puedo decir Sabes que está en Filmora Y estos cabrones Son unos ladrones Los que me quieren Quitar Y se quieren adjudicar La propiedad De la música Entonces ellos Investigan y todo eso Y ven que si La canción está en Filmora Y te la dejan Pero en otras ocasiones No Sonidos Lo que sea Los cabrones Se lo están adjudicando Entonces Me costó muchísimo Hacer ese video Me dio rabia Y lo eliminé Así que Por eso es que puse por ahí En comunidad Si ustedes me apoyaban Y todo eso Y pues muchísimo Lo han vuelto a ver El video Han regresado Ok A verlo Y me han dejado Su like Y todo eso Porque ya lo habían visto Casi aproximadamente 200 personas Cuando Me di cuenta Que el El video Tenía copyright Compartido Que yo estaba Compartiendo Con 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 la canción ¿No? Con la música Que sale ahí De fondo Y todo eso No la música De Del autor De Vicente Fernández O lo que haya sido Que haya estado ahí En el swami No Con viones Y todo eso Es posible que hasta lo deje Dije yo pues Lo dejo Pero a veces El copyright es tan fuerte Que te dicen Sabes que Todo el dinero Que genere Este video Se va para ellos Ok No hay opción O lo quitas Y no compartes Pero estos cabrones Están compartiendo Esta compañía Está compartiendo Porque a ellos Les conviene Ok Que tú digas No pues estamos Compartiendo Pues ni modo Si fuera el autor Tal vez Si fuera el autor Tal vez Pero lo estoy compartiendo Con unos cabrones Que se han robado Todo ese material En el Así que decidí Destartalar todo el video Volverlo a hacer Y ponerle una música Totalmente free Ok Una música totalmente free Espero les guste Espero les haya gustado Todo lo que lo vieron También Es totalmente free Ok De De copyright Si me brinca copyright Una vez más Yo le pongo Una Eh Como se llama esto En youtube Bueno Puedo pelear el caso No Puedo pelear el caso Y me van a dar el caso A mi Porque ya me ha pasado Ya me ha pasado Entonces si la canción Youtube Averigua De que está En Filmora No hay problema Te regresan Todos tus derechos Y todo Y los derechos A filmora Porque ya estamos Pagando Eso es todo Lo que quería decir Raza Y muchas gracias A todos Por haber visto El nuevo El vidito Del tianguis Está buenísimo Me gustó mucho Es algo que a mi Me gusta hacer Muchísimo Es fantástico Andar ahí Ok Quisiera hacerlo Todos los días Pero No se puede Así que por eso Es que solo es sábado Y domingo Hay un suami De noche Voy a investigar más Y vamos a ir de noche Por ahí vamos a ver Vamos a ver Que sale de noche Supuestamente Nuestro amigo Cristian Vende ahí También En ese suami Los días Lunes O martes Pero bueno Lo dejamos Para la próxima Vamos a hacer El cambio De cámara Raza Y pauso Y regreso Ok Me falta algo Aquí Yo siento Que me falta algo Pero bueno Como les digo Pauso y regreso Ya van a ver Qué chingón Se ve Esta figurita De Vicente No sé Ah ya Ya sé Que me falta Pauso y regreso Y gracias por estar aquí A todos Vean No más Gente Es una figura Mini De Vicente Fernández Que Nos encontramos En el suami Allá con el Compas Cristian De Los De los Homies Quisiera saber Si hay Este Como se llama Si hay mariachis Si hay mariachis Para hacer Un diorama Chingón Con mariachis Y todo Ahí No sé Se me viene Un montón De ideas A la cabeza Si tú tienes Alguna idea Déjame saber Ahí en la Casilla de comentarios Si lo hacemos Ahí para Para hacer Un pequeño Diorama Con Vicente Fernández Hay un escenario Algo No sé Unos caballos Tengo No sé Un palenque O algo así Tengo un montón De ideas En la cabeza Flashazos Que me llegan Así Unas trocas Ahí Chingonas No sé Con 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 trailers Para caballos Y todo eso No sé Cualquier cosa Que sea Una locura De escenario Me gustó mucho La idea Está muy bonito Esta figura De Vicente Fernández Está bastante Bien hecha Si ustedes Se dan cuenta Está bien Bien elaborada La raza Bien bonito Increíble Vamos a ver Que otros Artistas Sabía que Habían artistas En homies Pero no tan Bien elaborado Raza Miren nada más Miren nada más Excelente Excelente joyita Vamos a investigar A ver Si hay mariachis Y lo voy a conseguir En internet A ver Si es que No los tiene Cristian Por ahí O alguien En el Swami Y vamos a hacer El diorama Ok Pauso Y regreso Raza Vamos a hacer Unboxing Sale De los Neons Bueno Bueno People Ha llegado el momento De mostrarles La cajita Estos Neons Son La nueva serie Que han salido No sé si ya Te los encontraste En la tienda Nosotros no hemos podido Encontrar ninguno Hasta ahorita No he visto Algunos que haya Quedado por ahí En el Walmart Así es que No sé si ya salieron O no Si se los están Llevando todos No sé Ahí déjame saber En la casa De comentarios Si los has visto Por ahí colgados Ok Obviamente Pues Seguro ya salieron Pero no los están Dejando Ok Se los están Llevando todos Pero aquí Nos los vamos A ver todos Vamos a ver todos Los Neons Ok La cajita Estaba sellada Los vamos a ir viendo Uno por uno Y vamos a dejar Al final La joyita Vean nada más Qué chulo se ve Qué bonito gente Qué bonito Y vamos a acomodar Por aquí Ah Ah Saben qué Ok 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 Luego hablamos De este De este desmadre Que estoy viendo Por aquí Pero por el momento Y yo no sabía Ok Espérenme 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 Que esto está Ah Medio complicado Ahí estamos Ya raza Vamos a ver Si lo podemos Mostrar así Si no Pues lo vamos a mostrar Uno por uno Así nada más Vamos a sacar El primero Que sería El Toyota Celica Ok Vean Qué chulada Toyota Celica De los Neon Speeders Ok Ahí está Está Súper chido Chidos Está Súper chido Raza Vean Nada más Esta joyita Que viene Acá Yo no Sabía Raza Que venía Solamente Uno En Cada Caja Esta joyita Vienen Un poco Malas Las Las Tarjetas Que sería Este Mitsubishi Ok Es único Solo uno Viene en la Caja Que sería El 95 Mitsubishi Eclipse Ok Ahí está De los Neons Está Súper chingón Raza Yo creo Yo creo Que por eso No los Hemos visto En la Tienda Porque se Los han Estado Llevando Todos Y ya Que son La Línea Japonesa En los Cuales Vienen Los Más Chingones Los Más Chidos De De la Línea Japonesa De los JDM Que le Llamamos Nosotros Por aquí Está Río Asada Y este Celica También Ok Cuántas Piezas Son Vamos A ver Son Ocho Piezas Por eso Son Ocho Piezas Y la Caja Trae Diez La Caja Trae Diez Raza Diez Diez Piezas Y Viene Uno Dos Repetido Uno O dos Repetidos Ok Son dos Repetidos Ok Entonces Si Entonces Si Raza Por aquí Está Río Asada En la Casa Neon Speeders El Hondita S2000 Que chulada Gente No No Esto No Los Va Dejar La Raza O sea Por eso Es que No Los Hemos Visto Colgaditos En La Tienda Ok Entonces Y Estos Dos Vienen Siendo Uno Viene Uno De Cada Uno Y Dos Repetidos En La Caja Ok Así Es El Rollo O sea Vienen Dos Repetidos Ya Vamos A ver Cuáles Son Y Ya Averiguamos Que Es El Es El Hondita 2000 Por aquí Está El Otro Y Lo Vamos A Sacar Ahorita Aquí Está El Hondita 2000 Puesta Sacarlo Un Poco Por eso Es que Vienen Todas Jodidas Las Tarjetas Porque Puesta Sacarlos Aquí Aquí El Otro Jodita 2000 Río Asada Está En La Casa Asada Is In The House Creo Que Viene Algún Otro Modelito De Asada Por ahí Ahí Me Dejan Saber En La Casilla De Comentarios Cuál Es El Otro Modelito De Asada Si Es Que No Son Todos Wow Qué Interesante No Qué Interesante Que Vienen Dos Ya vamos A ver Cuál Es El Otro Continuamos Con Con Este Otro Que Sería El Mazda RX7 Drift Vean Nada Más Qué Chulada Está Muy Bonito Raza Están Muy Bonitos Estos Neon Speeders De Hot Wheels Ahí Así Así Como Se Ve Seguimos Con El Nissan 350 Z Wow Vean Nada Más Qué Interesante Está Este Nissan Z Raza Qué Bonito Lástima Que No Tengo Más Luz Pero Si Se Mira Es Espectacular Se Ve Muy Bonito Este Nissan Wow Este Es Uno De Mis Favoritos Ya Miren Nada Más Calidad De Detalle Ok Viene Bastante Bien Detallado Trae Hasta Un Emblema Ok Súper Chido Continuamos Continuamos Raza Este Sería El Nissan Z Vamos A ver Qué Es Lo Que Viene Por Aquí Abajo Luego Sacamos Creo Que Serían Las Joyitas De De La Caja No Vamos A Sacar Este Otro Que Sería El Acura Integra Saben Cómo Hubiera Caído Re Bien Aquí El Honda El Honda Qué Sería El Honda Civic 95 Creo Que Es No Me Refiero Al Type R Sino Al Honda Civic Al Que Es Honda Civic 95 98 Creo Que No Estoy Seguro Pero Bueno Ahí Está Aquí Hubiera Caído Muy Bien Pero Este Integra Está Muy Chido Está Bastante Bien En Colores Naranja Amarillo Wow No Se Se Ven Bien Exóticos Hasta Parecen Animales En Serio Vamos A ver Por Aquí Viene Este Otro Que Ya Vimos Cuál Es El No 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 Veo El Sine Line GT Ok GT GTR 2000 Ahí Está Ya No Veo Raza Ey Estas Gafas Que Estoy Usando No Son Para Verras Tengo Que Ir Al Oculista Porque Ya No Veo Estas Son Para Que No Me Joda Más La Vista Las Pantallas Las Pantallas De Cuando Estamos Editando Las Tenemos Que Usar Para Que No Nos Moleste Demasiado La Luz Vean Que Chulada Está En Color Rosado Este Va A Ser Uno De Los Me Imagino Más Buscados En Unos Años O Tal Vez Puedas Llegar A Ser Uno De Los Más Cotizados No No Del Momento Sino Tal Vez En Un Futuro Ya Que Por Su Color Está Bastante Exótico Está Bastante Bonito Puede Ser No Lo Sabemos Además Es Un Skyline Algo Chido Que Bonito Raza Que Chulada Y Pues Las Joyitas De La Noche Yo Creo Que Ya La Vieron Por Aquí Ustedes Y Vienen Dos Que Raro No No Se Siento Como Que Si Es Un Premio Para Nosotros De Parte De Mattel Vean Nada Más Que Chulada La Datsun 510 O La 510 El Wagon Vean Nada Más Está Llegado En El Mercado Raza A Cotizarse Hasta Por 25 Dólares Si No Me Equivoco Ahorita Ya Bajó Por Eso Les Digo Que Es Posible Que Salieron Pero Nosotros No Los Hemos Visto Ok Colgados En Ningún Lado Habrá Que Checar En El Walmart Una Vez Más Tal Vez Este Fin De Semana Ok Ahí Está Miren Que Bonito Las Dos Vienen Dos De Estas Entonces Y Vienen Dos Honditas 2000 Ok Así Wow De Vendaje De Ganancia Esta Caja Ha Estado Bastante Bonita Pienso Que Es Una De Las Mejores Cajas Que He Visto De Los Neon Creo Que Han Salido Tres Season Que Han Salido Tres Season Y Salió El Hondita Type R También No Recuerdo Pero Sí salió el hondita salió una skyline anteriormente también creo yo que fueron de los más buscados y de los más cotizados arriba de los 30 dólares que creo que los tengo por ahí bueno vamos a poner aquí una de las joyitas pienso que sería el que más me gustó de todos y obviamente esta belleza es uno de ellos ok pero me pausa y regreso para mí el panorama estaría así raza ok definitivamente estos tres serían los más buscados para mí ver o sea los que más me han gustado a mí que serían los que me llevara si tuviera que escoger tres escogería estos que sería el íntegra ok la datsun wagon obviamente pues es la primera que agarraría raza o sea ni dudarlo no sea ya por tradición y en mi switch eclipse y pienso que sería este otro también río asada está en la casa ok el ese 2000 que el hondita ese 2000 sería el cuarto que no quiere decir que restos no estén bien pero para mí ver están estos son los más los mejores el resto están muy bien raza y por eso es que no hay ni uno en la tienda o sea si ya lo sacaron a la venta ni cuenta nos dimos que ni nos vamos a dar cuenta tampoco pero igual vamos a investigar a ver qué sale ok bueno bueno mismo apachones ha llegado el momento de despedirse de decir adiós más no para siempre sino hasta la próxima y fue un placer para mí haberles traído las joyitas de los niños píder si están sumamente chingones buenísimo me encantaron están muy bien es la primera vez que abrimos una cajita de estas aquí que podemos agarrar una en mucho mucho tiempo gracias al compa cristian en el suami de la lincoln y la valley vio aquí en orange county california que nos vendió la cajita selladita así tal y como como la necesitamos en una excelente colección yo pienso que todos están muy bien todos me voy a quedar con una entera raras veces me quedo con una colección entera siempre aparto a los que no me gustan o los que no llaman tanta la atención pero en esta ocasión si me voy a quedar una colección completa bueno mi junta después agradecido con todos ustedes dejen su poderoso like suscríbase a mi canal raza si les gusta el videíto si les gusta este contenido ve en su comentario ustedes qué opinan y nos vemos en la próxima mis hunters aquí desde la cueva con el mapache hunter con su cafés o te se acabó este vicente déjenme la canción comentarios qué hacemos con él tengo mil ideas pero vamos a ver qué hacemos en la próxima como les digo estoy pensando a ir al suami de noche hacer un visitas a mí de noche y nos vamos a ver por ahí posiblemente este fin de semana vayamos a otro suami aparte de ir a allá con cristian y con santiago que haya en el suami de cypress nos vemos la próxima raza se cuidan y no se olviden que el quiero un chingo hasta la vista hunters guau bye people más café mario quiero más café dónde estás no contesta no hay nadie no está maria imaginaria maria imaginaria hasta la vista hunters bye más café maria